Música Estamos en la Ampulia Brava con Nautic Lewis. Vamos a probar la Steam 530. Por tamaño, sencillez y confort, pienso que el programa de navegación bien puede ser para la iniciación y para la charter. Para empezar con la familia, la Steam 530 está claramente por encima de la calidad estándar de opciones similares, ofreciendo probablemente una mayor duración en el tiempo en buenas condiciones y unas prestaciones superiores en navegación y comodidad. Por robustez, sencillez y practicidad, también pienso que es una buena opción para conformar flotas destinadas al charter. Y algo importante, es a primera vista atractiva, diferente y requiere de un mantenimiento mínimo, focalizado esencialmente en su motor Suzuki. Si nos centramos en su navegar, he de decir que para ambos programas de navegación es muy atractiva. Una navegación suave y muy cómoda para la velocidad máxima de 35,7 nudos que es capaz de alcanzar con el Suzuki de 90 caballos instalados. En este sentido, a pesar de estar a 10 caballos de la potencia máxima admitida, creo que no le sobran ni le faltan caballos para que un máximo de 6 personas puedan disfrutar de un navegar rápido, divertido y seguro. La reserva de potencia desde regímenes altos es importante a partir de las 5.500 revoluciones por minuto, ofreciendo 5 nudos de más en apenas 500 revoluciones hasta el tope. La filosofía deportiva es pues un hecho, notándose esa patada tan placentera cuando se navega rápido en aguas tranquilas. Un casco que además de ofrecer seguridad, se desliza muy bien a una velocidad crucero de 24,5 nudos. Alcanza el planeo a unos tempranísimos 12 nudos con una sola persona a bordo. Su inclinación en las giradas es muy leve y el agarre extraordinario. Es muy sensible a la rueda y al uso del trim, por lo que se añade otro elemento de diversión que curiosamente pocos usan y que sirve para ganar velocidad o adecuar la posición del barco a las condiciones del mar. La salida del agua por las bandas, siempre muy atrás, es el claro indicativo de un casco de nivel bien diseñado que evita que nos mojemos. Desde el puesto de gobierno en el que caben de verdad dos personas, el control es absoluto y muy seguro. También lo es para las tres personas que puedan ir sentadas en la bañera o a proa. Nos gustan mucho las TIN 530. Tres motivos. El primero es que la manufactura del gel coat y la fibra de vidrio está impecablemente bien hecha. Segundo motivo. El puesto de gobierno es amplio para dos y está muy bien dotado con el instrumental de navegación. Tercer motivo. La distribución de las áreas, tanto en prueba con su solario como en la bañera para los que nos acompañen, son amplios. Algo muy difícil de realizar en una embargación de esta envergadura. En efecto, las tres áreas de las TIN 530, bañera, puestos de gobierno y proa solario, poseen además pasos muy holgados para el tránsito. Bajo el banco de la bañera de tres plazas y coronado por un arco que hace de respaldo y sirve como mástil de arrastre para los deportes acuáticos, hay un gran cofre de estriba con una cubeta estanca interior que alberga las baterías y el filtro del combustible. El puesto de gobierno, muy bien protegido del viento y con el piloto centrado en la ecología del barco, posee un banco de respaldo reversible para que en la bañera puedan conversar cuatro o cinco personas sentadas. En la cónsola existe mucho espacio para incorporar instrumental de navegación en el salpicadero. Piloto y copiloto poseen reposapiés, asideros donde agarrarse, una mega guantera abierta, así como otro cofre que se abre al abatir el asiento. Además, la cónsola del puesto de gobierno es abatible con la ayuda de un pistón de gas, dando acceso a un gran cofre. En la proa, además de poderse montar en ella un solario fácilmente, tiene un paso excepcional que permite embarcar o desembarcar por proa con seguridad si atracamos en flecha. Atractivo y práctico es también el lugar donde se trincan las cuatro defensas. El aguijón de la calidad se deja sentir en la Steam 530, con otros detalles como las bien ubicadas con namusas, sus luces de navegación LED o el gran cofre para ubicar el cabo del fondeo. Calidad noruega, que por eslora no tributa el 12% del impuesto de matriculación y cumple con el requerimiento básico de la Dirección General de Tráfico para ser transportada legalmente por carretera al no superar los dos metros y medio de manga máxima permitida.